Hoy a las doce del mediodía, tiempo del Centro de México, sabremos qué va a decidir la FEDE en cuanto a la tasa de interés, por eso hay mucha expectativa. Manuel Somoza, ¿qué nos puedes adelantar? Gusto en saludarte. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días, Tania. Sí, a las doce tendremos la noticia y el plato fuerte será después con el discurso de Power. Sí. Lo que está buscando el mercado es conocer que después de que incremente la tasa 0.25%, que es casi un hecho, bueno, que es lo que piensa hacer hacia adelante. Claro. Si va a ser una pausa, si no la va a hacer, etcétera, yo creo que va a ser lo más importante. Sí, hay que estar muy atento a esto, a las doce, por supuesto, el mediodía. Ahora, ¿cómo se encuentran los mercados en este momento? Vemos los indicadores, al menos en las bolsas de Estados Unidos, positivos. Todas las bolsas están positivas en el mundo. Y la única noticia económica que salió fue la creación de empleos del sector privado en Estados Unidos, arriba de lo estimado, lo cual muestra que el sector laboral sigue teniendo mucha fortaleza y nada más. O sea, que todo el mercado va a estar esperando realmente la decisión de las ventanas. A las doce. Muy bien, por lo pronto cerramos con nuestro peso frente al dólar, diecisiete punto noventa y cuatro, o se ha modificado en los últimos meses. Diecisiete noventa y cuatro, un gran nivel. Perfecto, estamos atentos. Ojalá que el discurso de Powell sea moderado. Ya ves que tiene una forma, pues, complicada de dar a conocer sus discursos, ¿no, Manuel? Así es, vamos, esperemos que el discurso después del anuncio sea moderado, como bien dice. Correcto. Gracias, como siempre. Que tengas buen día. A ti lo mejor. Gracias. Buenos días. Manuel Somoza.